Hola, buen viernes para todos. Para esta semana tenemos un montón de novedades. Un poco para ir poniéndonos a tono con el clima mundialista, el clima de fútbol que se respira. Quería mostrarles el Atlas de Camiseta Mundial. Es la historia de las camisetas que se usaron en todos los mundiales, de todas las selecciones, la titular, la suplente. Con un montón de curiosidades, de datos sobre los mundiales. Y un montón de datos de las copas que se juegan de los distintos continentes. La Copa de África, la Copa América, con sus camisetas, con algunas camisetas emblemáticas. Así que es un lindo recorrido para aprender un poco de historia de los mundiales. Se aprende de geografía con todo esto, porque hay un montón de países y de datos que nos invitan a entrar en la vorágine. De consumir datos y de esto y esta fiebre mundialista que nos llega por todos lados. También para meterse un poco en el clima de fútbol, recomiendo este libro, que es uno de los que más me ha gustado, que se llama 22 locos. Está desde la revista Uncaño y la propuesta es tomar 22 futbolistas que se han conocido en el fútbol por sus locuras. Están desde Garrafa Sánchez, Erick Antoná, El Mágico González. Y contados de una manera muy agradable, un montón de datos curiosos, un montón de anécdotas de por qué se fueron caracterizados, fueron conocidos como locos en el mundo del fútbol. Así que, bueno, una lectura muy amena para aquellos que les guste el fútbol y la historia del fútbol, verla desde un lugar un poco más folclórico, más casi gracioso en algunos puntos. Y también, poniéndonos más serios, abordando el deporte desde un lugar un poco más serio, acaba de llegar al Deportista Perfecto, que es una especie de análisis por métodos, por métodos, por disciplinas, de deportistas que han logrado consagrarse en lo más alto del fútbol. Messi, Cristiano, Lebron James, su mentalidad, su forma de enfocar el entrenamiento, un montón de tips de entrenamientos. Así que, bueno, tiene mucho de alimentación también, es un lindo libre y también un poco a tono. Es una novedad y se ha estado vendiendo muchísimo. Y, ya que lo nombramos a Lebron James en este libro, no quería dejar a uno de los deportistas más importantes que ha dado el siglo XX, que es Michael Jordan, en este caso con Ayr, una biografía que aborda un poco toda la carrera, toda la mentalidad, la disciplina que ha tenido Michael Jordan. También es uno de los libros más vendidos de deportes en el mundo. Acá se reeditó, así que, bueno, me parece que está bueno para el que le interesa el deporte y no está tan bombardeado por el fútbol. Bueno, puede tener un respiro ahí en la biografía de Michael Jordan, que es un libro que se usa no solo para saber de deportes, sino que lo usan muchos directores de empresas para enfocarse, para tomar la dirección de grupo, para liderazgo. Así que, bueno, también es un referente en el mundo del coaching. Y, para darle una mirada al fútbol un poco más graciosa, más argentina, recomiendo este. Es un libro que ya tiene un par de años, de Pedro Saborido. Lo presentó justamente en este salón que estamos grabando, hace como cinco años. Son cuentos, anécdotas, pequeñas reflexiones sobre el mundo del fútbol, sobre todo del fútbol argentino. Y lo también lo uso para invitarlos a esta novedad que acaba de salir, Una historia de la vida en el capitalismo, de Pedro Saborido también, que son reflexiones, pequeños cuentos con este humor que tanto caracteriza, esta estética del guionista, que por ahí lo conocen por el trabajo con Diego Capusotto, en Peter Capusotto y sus videos. Y, bueno, hace una reflexión sobre el mundo contemporáneo, sobre el capitalismo, las formas de dominación, de poder, con mucho humor y creando esos estereotipos que generan tanta empatía. También llegó la temporada de agendas, así que les quería compartir estas dos. Bueno, la de Harry Potter, que es una de las que más me han pedido, y de Black Planet, es una agenda general, un poco más seria, con una hoja por día, que permite organizarse mejor, que es algo que también piden mucho siempre en las agendas, que tengan una hoja por día. Y el de Harry Potter, que viene con un montón de cosas extras para divertirse, para complementarla con una estética bien, bien, bien poteriana, si se quiere. Así que, bueno, seguramente ya se va a agotar en cualquier momento, porque hay un montón de pedidos. Y para los más chicos volvió a salir Pokémon Super Extra Deluxe, la guía definitiva. Un catálogo, no hay mucho más que agregar, ¿no? Un catálogo de todos los personajes, con sus posibilidades, con su forma de desempeñarse en el mundo, y con ilustraciones a todo color. Así que, bueno, va a ser, calculo, que también uno de los más pedidos para la época de las fiestas, para Navidad, para Reyes. Y quería detenerme en este último libro, que yo creo que ya lo he recomendado dos o tres veces, pero es un libro bellísimo, no tengo tanto que agregar. Son cuentos de Samantha Zulain, ella mezcla un poco el género mágico con una mirada súper contemporánea, muy moderna. Es realmente para meterse en su mundo, no es parecida a nada, y lo recomiendo un montón. Y como son cuentos, también permite acercarse. Este era un libro que había sido premiado con el premio Rivera del Duero, y ayer jueves le dieron el National Book Award, que es uno de los premios más importantes en el mundo, a los premios de Estados Unidos, que se da por una obra, en este caso fue por este libro, que le va a dar una trascendencia mundial, y bueno, también la va a ser rica, yo creo, porque no solo le da el premio, sino que le da una visibilidad en todo el mundo. Así que, bueno, celebramos este galardón, y los invito, aprovecho la oportunidad para invitarlos a descubrir a esta autora, que si bien sea en este libro o en alguno de sus otros, es una linda oportunidad para meterse en una autora súper, súper valiosa y de nuestra era. Así que, bueno, estas son las recomendaciones de esta semana, espero que les hayan gustado, y nos vemos el viernes que viene. Auspicio a este espacio hablamos de libros en Librería Ferrovía.